Paloma desmemoriada, recuerda tus pensamientos, oh mira que yo soy la misma que algún día te adoraba. Hola amigos, les saluda su amiga Selena Ancashina para invitarles para este sábado 26 de octubre en el aniversario del centro poblado de Coyur, distrito y provincia de Barres. Ahí les estaré cantando todas mis canciones, no se lo pierdan, ahí nos vemos.